¿Quieres entrar otra vez? Ahí está toda la banda del staff ya desayunando Hola, aquí estoy con mis amigas Hilda y la señora Jessica Aquí de Demacu, ¿qué creen? Nos trajeron a Tito, mira lo que nos trajeron Estaría bueno que lo abra usted, ¿no? Sí, preste esto, ¿no? Por favor ¿Con qué lo abrieron? Y el consomé está riquísimo A ver, ayúdame a abrir esto, por favor Ayúdame a abrir esto, por favor Ya se está montando aquí en Demacu Para que la gente asista a Demacu Me trajeron un desayuno riquísimo Se llama Chimbó ¿Cómo se llama? Chimbó Chimbó, Chimbó A ver, vamos a ver cómo es el Chimbó A ver, doña Jessica, hágame el favor de aquí A ver, muéstremelo Chimbó, madre, vea esto Cueritos, nopales Nopales, una delicia No, pues yo quiero venir el otro año aquí De veras que Qué detalles tan bonitos de que nos traigan desayunar Porque también desde anoche que no comemos nada Y estamos aquí desde anoche Y llegamos muy tarde Nos metimos por un lugar que era equivocado No caerían los trailers, bueno Pero llegamos Hoy estamos instalando Y nos vamos a ver aquí a partir de las 9 de la noche Aquí en Demacu Y quiero mandar un saludo muy especial A los 5 de ¡Denju! 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 Toda la pista, un campo de fútbol, todo empastado Cortito, cortito Para que se deje caer Si se le pasan las copas Se puede quedar de aquí a dormir Exacto No pasa nada Bueno Hasta pronto amigos Hasta pronto Adiós Gracias